Provocar incendios forestales constituye un delito y es penado por la ley. No arriesgue su bienestar y el de su familia. Proteger los recursos naturales del país contribuye al desarrollo de todos los guatemaltecos. Denuncia a los responsables ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Su llamada es anónima. Alto a los incendios forestales. De todos depende prevenirlos. Repórtalos llamando al 119. Un mensaje del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. ¡Gracias por ver el video!